Con la intención de reunir recursos económicos para abastecer de víveres y equipamiento para apagafuegos de la Brigada del Cubilete, se ha organizado una actividad deportiva de senderismo. Podrán participar niñas y niños al tratarse de un evento apto para toda la familia e inclusive adultos mayores. El recorrido con causa está programado para el próximo domingo 5 de mayo, a través del que los participantes podrán ser testigos de las postales que dejan los primeros rayos del sol en el área natural protegida en la zona conocida como Bello Amanecer. El punto de reunión y de partida será a las 5.30 de la mañana frente a la central de autobuses de Silao. De ahí se partirá en caravana hacia el área del Cubilete, donde se tendrá una caminata de cerca de 15 minutos hasta llegar a un lugar apropiado para ver el amanecer. A las 7 horas comenzará una caminata por el bosque de encinos, senderos de terreno plano, desde donde se caminarán entre 2 y 5 kilómetros para poder observar paisajes, tomar fotografías y disfrutar de un almuerzo. En el sitio hay un pequeño museo de objetos encontrados en el lugar, además habrá un guía durante todo el trayecto. La cuota de participación es de 200 pesos por adulto y de 150 por niño. Cualquier información puede ser solicitada a través del número telefónico 473-103-3550 o a través de la página de Facebook Bello Amanecer. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.